Todo saldrá bien. Cada situación, por más difícil que parezca, está en mis manos, y yo te daré la victoria. No temas. Te envío estas palabras para que se fortalezca tu fe. Te doy amor, salvación, gracia y perdón. Pero también me encargo de tus problemas. Ya vencí a este mundo de aflicción y he puesto esta chispa de vida en tu corazón para que crezca y crezca. Cada palabra que mi voz te habla es una roca que edifica tu casa. Levanta muros a tu alrededor, pone abrigo sobre tu cabeza, trae paz a tu familia y protección. No temas, no te entristezcas, pero tampoco te quedes sentado. El enemigo de tu alma quiere verte derrotado, pero tú dale pelea y levántate a la batalla. Los ejércitos de maldad huirán, se van a liberar bendiciones que estaban detenidas. Hace ya tiempo que envié mis respuestas a tus oraciones, pero el mundo de las tinieblas se levantó para robarte. Tú hiciste tu parte, eso está muy bien. No te diste por vencido y seguiste orando con fe. Ahora ya no te puedes detener. Sigue arando esta tierra, levántate temprano y siembra. Limpia el sudor de tu frente. Que no te desanime ver cómo otros desmayan y renuncian a su fe. Tú sigue trabajando, y en mi tiempo perfecto, una gran cosecha vas a ver. Recibe este mensaje y guárdalo muy bien. Cuando te sientas derribado, escúchalo otra vez. Abre tu Biblia, alimenta tu alma con salmos y proverbios. Escudriña sobre las vidas de mis siervos, los héroes de la fe, que sin ser perfectos taparon bocas de leones y derrotaron ejércitos. Nada ni nadie los pudo vencer. A otros di la gracia de soportar dolor y sufrimiento. Fueron perseguidos por el mundo, lucharon día y noche, pero nunca me negaron. Hasta el último momento de sus vidas terrenales, fueron leales a mi llamado. Tú tampoco te darás por vencido. No les darás ese gusto a ninguno de tus enemigos, a esos que quieren arrebatarte tu armonía familiar. Les harás frente en mi santo nombre y pelearás hasta el final. Ellos se atreven a desafiarte, pero un precio muy grande van a pagar. Ponte de pie, tú tienes un gran valor y preciosa dignidad. Protege a tus pequeños, huye de la violencia y la maldad. Que no te importe lo que la gente dirá. Ninguno de los que te critican te está dando su mano en este tiempo de conflicto. Así que toma en cuenta estas palabras y pelea por tu libertad. No pongas tus esperanzas en la gente, ni busques apoyo en los que te pueden fallar. Esta es la verdad, muchos te prometen amor eterno, pero huyen cuando se acerca la tormenta. Se llevan con ellos tu alegría y se roban las pocas esperanzas que te quedan. ¿Quieres que te hable más claro? Huye ahora de la violencia por el bien de tus hijos. Escapa de la maldad. No temas, yo proveeré todo lo que necesitas. Pero ya no sigas a personas que buscan cortar tus alas para que nunca puedas volar. Te rescaté para que tu futuro sea brillante, he sanado tu alma para llenarla de mi amor. Derramaré paz en tu corazón y te ungiré con alegría sobrenatural en el tiempo de dolor. Entrégame temprano tu fe, así como esté cansada y atribulada. Tú dobla tus rodillas, trae a mis pies todos tus conflictos y problemas, tu ansiedad y tu frustración. Hoy te he hablado con cariño y te he dicho lo que hay en mi corazón. Tú has decidido escucharme, obedecerme y caminar hacia tu futuro con fe y determinación. Yo te lo digo y tú lo crees. En gran manera te prosperaré, a pesar de la situación que hoy vives y de todos los obstáculos que ves. Todo saldrá bien, a tus enemigos derribaré. Levantarás tus manos al cielo en alabanza, darás gracias por tus bendiciones. Le dirás a tu familia que si vale la pena oír, creer y obedecer la palabra de tu Padre Celestial. Te amo, ponme atención. Tengo un mensaje urgente para tu corazón, te amo, en verdad vales tanto para mí. Y aunque tú te alejes, te sigo amando. Te iré a buscar hasta el lugar donde estés, y desde el pozo más profundo te rescataré. Quiero que sientas mi cariño. No existen palabras en el universo que puedan describir este sentimiento santo, hermoso, esta emoción eterna tan bella, tan tierna que siento por ti. No te abandonaré porque te amo. Nunca te dejaré porque eres muy importante para mí. No hay razón alguna por la cual yo romperé mi compromiso eterno de guardarte en mis manos. Te espero cada día temprano, en mi presencia encontrarás la fortaleza y consuelo que necesitas para enfrentar los desafíos que encuentras en tu camino. No importa cuán grande parezca la montaña, estoy aquí para ayudarte a vencerla. Te daré la agilidad para que subas al nivel espiritual más alto. Así, fortalecido tu espíritu, quiero que entiendas algo, este es el mensaje que hoy te quiero dar. No compares mi amor con el de nadie más, ni pongas en duda tu propio valor por causa de los conflictos que hoy estás atravesando. No deseches mi palabra por causa de tus fracasos. No menosprecies mi bendición. No tires a la basura mi perdón. Yo soy el mismo y no cambio. Te amo y te seguiré amando. Aun si la gente te despreció, si fuiste rechazado, o si aquellos que debieron haberte amado te mintieron y te traicionaron. No me compares, no me reclames. Buenos y malos viven bajo el mismo cielo y caminan en un mundo de aflicción. Todos aquellos que me han servido y me han amado sin reserva también sufrieron hambres, golpes, traiciones, desprecios y persecución. Todos los días las dudas vienen, te acechan en las calles, te esconden en los rincones, te lanzan toda clase de suciedad que pueden encontrar. El enemigo quiere que te des por vencido, que te sientas decepcionado de la vida, que dudes de mi amor y mi protección. Te grita al oído que muchas cosas no salieron como tú las esperabas. Atravesaste por problemas que llegaron de repente, sufriste el abandono y el rechazo de la gente. Y aún tu propia familia te falló. Nadie veló por ti, ninguno te ayudó. No te vienen a buscar y sólo estiran la mano para pedirte algo cuando tiene necesidad. Hoy te hablo porque tu corazón he limpiado, tu vida estoy transformando. Y de ti espero una fe leal y sincera, un compromiso inquebrantable de seguirme sin volver atrás. Acepta la realidad, estas palabras te harán sabio. En verdad, eres humano, y mientras vivas en esta tierra, si luchas en tus propias fuerzas, vas a fallar. Pero yo estaré contigo y no te voy a desechar. Tú no eres de los que juegan con mi santidad. A ti te duele pecar. Tú nunca te has burlado de mi sacrificio. Veo tu esfuerzo y tu compromiso, y aunque no seas perfecto, te seguiré amando y fortaleciendo. Y te lo vuelvo a decir, nunca te voy a fallar. Tengo el derecho de hacer un pacto contigo, y este pacto ya está escrito. Te doy salvación, eres heredero de bendiciones que te dan poder, paz, paciencia y amor. Te abriré los ojos para que veas más allá de los desprecios, y me des alabanza cuando entiendas cuán grande y maravilloso es el futuro que te espera. Tu felicidad empieza aquí y ahora. Hoy eres lleno de fortaleza inquebrantable, de fe poderosa. Enciende en tu corazón una razón para vivir, una luz que ilumine tu camino, la motivación para seguir luchando sin darte por vencido. El deseo de ayudar, servir y bendecir a los que te rodean. Permíteme guiarte y brindarte sabiduría en cada paso que des. Confía en que nunca te dejaré solo. Siempre estaré a tu lado, listo para levantarte cuando caigas y consolarte en tus momentos de dolor.